Miles de mujeres tomaron este sábado las calles de distintas ciudades en Estados Unidos para defender sus derechos ante una ofensiva conservadora encabezada por el gobierno del presidente Donald Trump. Estamos aquí hoy día protestando contra Trump para decirle que todas las cosas que ha hecho este último año han socavado las posibilidades de democracia. Estamos aquí para decirles que las mujeres necesitan ser respetadas. Estamos también aquí para protestar por el estatus de Puerto Rico y pensar que Estados Unidos tiene que estar decolonizado ya. Las manifestaciones sucedieron a un año de una serie de protestas que congregaron a millones de mujeres y simpatizantes de los derechos de la población femenina y que fueron consideradas como las más numerosas en la historia de Estados Unidos. De acuerdo con los organizadores de la manifestación en Nueva York, que reunió a 120.000 personas según autoridades de la ciudad, esta movilización tuvo el fin de denunciar que durante el año que ha cumplido la presidencia de Trump, los derechos de millones de individuos han luchado para sobrevivir. Destacaron que migrantes, personas de la comunidad LGBT, personas de color y mujeres han sufrido por una ofensiva que ha restringido derechos y servicios. Además de Nueva York, fueron organizadas marchas en más de un centenar de ciudades en Estados Unidos, así como en al menos una docena de urbes alrededor del mundo. Por su parte, el presidente Trump, como si ignorara que las manifestaciones fueron organizadas en buena medida para denunciar a su gobierno, escribió en su cuenta de Twitter que este día hacía un clima perfecto para que las mujeres marcharan. Estas manifestaciones suceden luego de que las marchas del año pasado originaran en buena medida el movimiento Hashtag Me Too o Hashtag Yo También para denunciar el acoso sexual, y que ha terminado por consolidar el llamado de las mujeres para cuestionar el machismo y la misoginia en Estados Unidos. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. Gracias por ver el video.